Hasta pasados un par de años, haciendo un análisis general de los animes que aparecen, rápidamente destaca el hecho de que todos son animes muy largos, puesto que es más fácil terminarse un anime de 12 episodios que no te gusta, que uno de 200. A ver, los animes más caros de la historia. ¿Sabes cuál es el más caro y el más largo? El que te hizo ella diciéndote que te quería. ¿Qué memes de mierda eso vos? Pensá que Luisito arrancaba todos los videos con... Desde aquí se puede ver que no te va a matar, Luisito, por favor, ya está. Muchas gracias afición, esto es para vosotros. Ángelo, muchas gracias por los tres meses. Angelo barra baja 560, Just Resubet for 3 months. Tu culo es el más caro. Muchachos, ¿le sacamos el mod a Blinks para que Sog lo banee por nunca donar para un capítulo de Tebate? ¿Hacemos eso? Nunca ha donado por un capítulo. El muy puto y mierda. Ni un capítulo ni nada, oh, qué asco. Uno de los factores más importantes y a veces determinantes de cualquier proyecto a realizar es la parte económica. La animación japonesa, como cualquier... Blinks, o doná mil bits, o alguien dona mil bits por vos, o te morís. Otra industria destina gran parte de su capital a la financiación de proyectos. Y con más de 100 estudios de animación, no es extraño que entre sus filas existan obras que hayan superado el coste de producción. Sog. ¿Vos querés bañar a Blinks? ¿Vos querés deshacerte de uno de los mods más viejos de toda la historia del canal? ¿Cuánto pedimos por el culo de Blinks? ¿Cuánto pedimos por ese culo? Ese culo tan cogido, ¿cuánto pedimos? ¿20k? ¿20k por ese culo? Si juntan 20k entre todos, se lo cogen. Miren, ¿saben cómo juntar 20k entre todos? Tienen dos horas, que es lo que falta de directo. ¿Vieron la barra de salvar Boshak? Tiene que estar en 25, en 2544%. Esos son 20k bits. Aquellos animes que por diversos motivos se encarecieron y excedieron el presupuesto. Sin embargo, antes de continuar, debemos indicar y hacer hincapié en algunas cosas. Primero, según Anime News Network, el coste de un anime puede variar entre los 250 millones de yenes. I've got 120k bits left from last week, BTW. No, Song, para, para, no. Los bits no son retroactivos. No quieres robar así, Song. Y los 500 millones, que es el equivalente de entre 2 a 4 millones de dólares aproximadamente por serie. Estos datos pudieron ser corroborados por Takayuki Nagatani, productor del anime Shirobako, el cual menciona que su serie de 24 episodios tuvo un coste de 4 millones de dólares. ¿Qué? ¿Vale eso? Si se contrasta con el coste de producción de una serie estadounidense, podemos darnos cuenta que esta es mucho más elevada. Los Simpsons, por ejemplo, tienen un presupuesto general de entre 1 y 2 millones de dólares por episodio. Si contamos capítulos especiales, estos pueden ascender hasta los 5 millones. No, Song. Vas a ver que todo el chat va a poner plata para bañar a Blinks. Vas a ver. ¿Un millón por capítulo de los Simpsons? ¿Pagarnos esa mierda? Alguien está robando plata a LoboWay. Mientras que un solo episodio de una serie de animación japonesa cuesta generalmente de entre 120 a 160 mil dólares aproximadamente. Esto nos puede ayudar a entender la magnitud del costo entre ambas industrias. Por otro lado, si damos un recorrido al coste de las películas... En películas animadas, podemos encontrar que estas son aún más elevadas. Un ejemplo claro lo podemos encontrar en películas como Tarzan, la cual fue la segunda película animada más cara de Disney, con un valor de producción de 130 millones de dólares. Mientras que, por ejemplo, Kimi no Nawa, dirigida por Makoto Shinkai y la cual se convirtió en la película anime más taquillera de la historia, con poco más de 358 millones de dólares de ganancia, tuvo un presupuesto estimado de apenas 3 millones 440 mil dólares. ¡Gracias! Amigo, ¿ustedes vieron la animación que tiene Kimi no Nawa? ¿Sólo costó 3 millones de dólares? Una cifra bastante baja comparada a los proyectos estadounidenses. No obstante, conforme el tiempo pasado, nuevas películas anime han salido al aire y su costa inicial se ha visto incrementado. En un anterior video que tuve que dar de baja por problemas de copyright, había mencionado que Metropolis, El viaje de Chihiro, Ghost in the Shell Innocence, La princesa Mononoke y Steam Boy habían sido las más caras de la historia. No obstante, algunas películas en la audiencia me corrigieron con respecto a los puestos. Y tras investigar mejor, pude constatar que, si bien las anteriores mencionadas se encuentran dentro de las 30 películas más caras del anime, existen otras. Es verdad, Maulim. Posdata, tira bits para bañar a Blinks. ...sobras, las cuales sobrepasan... Faltan... ...19 mil 900. ...por mucho la financiación de las anteriores. Una vez dicho todo esto, el cual era importante para entender un poco el tema de los presupuestos, sean bienvenidos a Tops Anime. Estos son los 5 animes, o mejor dicho, las 5 películas anime más caras de la historia. Hasta ahora. Número 5. Red Line Sobresalir en la animación es sin duda una tarea nada sencilla. Estamos hablando de uno de los medios que permite explorar la creatividad de diferentes maneras. Y tras una montaña de estilos, colores y formas de ilustrar una escena, son muy pocos los trabajos que logran llegar a la cima mostrando un estilo único y propio. Red Line no solo logra ofrecer eso y más, sino que el esfuerzo detrás de sus escenas muestra originalidad e innovación como muy pocos medios pueden expresar. Desde la secuencia de imágenes con efecto líquido que busca transmitir la velocidad hasta los marcos dibujados a mano que estiran los vehículos buscando enfatizar el movimiento. Sin embargo, por muchas cosas buenas que se pueda hablar de la película, esta carrera intergaláctica puede considerarse ampliamente como un fracaso taquillero. Las razones pueden ser varias. Una de ellas fueron los constantes atrasos y demoras que sufrió el proyecto, los cuales hicieron que se retrasara hasta dos años después de la fecha estimada de estreno. Otro factor fue el alto coste que se incrementó durante los siete años de desarrollo y en el cual se usó poco más de 100 mil dibujos hechos a mano, además de la baja publicidad que le dedicaron. Todos estos factores afectaron directamente al fracaso financiero, pues de los 3 mil millones de yenes, que serían aproximadamente, y ajustando la inflación, 30 millones de dólares, solo recaudó 8.2 millones de yenes. Es que viste que no te sale rentable hacer una cosa así, no te sale rentable para nada, boludo, perdieron 22, con eso se funde un estudio, boludo. Con eso se funde un estudio, boludo. El verdadero te puede meter la animación en el orto. ...convirtiéndose así en la quinta película anime más cara de la historia. A pesar del enorme fracaso presupuestario, Red Line es un éxito en muchos sentidos. La animación radiante que emite, las tomas dentro de la película que son verdaderas experiencias artesanales. Hola Equito, vi que estás haciendo video diario. Dame dinero. Mentira, buenos resúmenes. Y las escenas de acción y velocidad que desprende le han valido... Sí, la viste 22 millones, tenés que verla 22 millones de veces más, así recupera el invertido. El ojo es por parte de la crítica, detallando su alta calidad y fluidez. Sin duda alguna, Red Line es una experiencia que todos debemos de probar. Traducido por Marie Arias ha terminado. Número 4. Kase Tachino. La fascinación de Miyazaki por las alturas se ha dejado palpado en algunas de las obras que él mismo ha dirigido. Como resultado, hemos conocido y disfrutado de increíbles historias como son Porco Rosso, Náusica del Valle del Viento e incluso El viaje de Chihiro. Kase Tachino, o mejor conocida en América Latina como Se Levante el Viento, no es para nada la excepción. A pesar que es una de las obras más desconocidas de Miyazaki, esta es a su vez una de las más maduras. La obra, la cual dio un vistazo a la Segunda Guerra Mundial y al sueño de un joven piloto, recibió elogios por parte de la crítica, tomándola en algunas ocasiones como la mejor película animada jamás realizada. Por otro lado, la cinta también generó polémica, esto debido al aire de protesta que se matizó dentro de la historia, causando la incomodidad de algunos grupos sociales y políticos en Japón. Pese a los puntos de vista encontrados, el hecho es que Se Levante el Viento es toda una experiencia histórica. Los colores nítidos y las líneas dominantes de la película convocan a un retrato deslumbrante de Japón de antes de la guerra. Tras sus bellas escenas, su apasionante historia, su banda sonora y las nuevas tecnologías empleadas en la animación, hubo una inversión detrás de 3 mil millones de yenes aproximadamente. Y más o menos lo mismo. Lo que vendrían siendo unos 30 millones de dólares hace 7 años. Como la anterior. A diferencia del puesto anterior, la película resultó un total éxito en taquilla, pese a los retrasos que sufrió en Occidente, logrando recaudar 113 millones de dólares, convirtiéndose así en la película con mayor recaudación en Japón que haya tenido el estudio. Se Levante el Viento es una película totalmente recomendada para aquellos que desean voltar atrás en la historia, de la mano de un relato bello Pero agridulce. En el momento 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 en la momento en el 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 Número 3. Ponyo. El estudio Ghibli se ha convertido básicamente en una institución dentro del anime, pues su solo nombre es interpretado como sinónimo de animación, fantasía y aventura. Ponyo es quizá la película que se ha convertido en el anime. ¡Gracias Jesús! ¡Gracias por los bits! ¡Poyo! Pero creo que yo nunca lo solicité. Bueno, esto es todo lo que der para dormir a Blinks. Tranquilo. Miren, Blinks está dando timeout y todo. Hay que sacarle el poder. Hay que sacarle el poder ya. Faltan 19.200. La película más alegre e inocente de su catálogo, permitiéndole evocar aquellas fantasías con las que un niño llega a soñar. Como era de esperar, la calidad de la película no se discute, pues gracias a su bella animación e historia, logra conmover y emocionar a un público muy diverso. Lo cierto es que Ponyo ha logrado ser la segunda película más cara del estudio Ghibli. Las razones también son varias. No obstante, la que posiblemente es la más evidente es la decisión de Miyazaki de realizar la película totalmente a mano y representar el movimiento con medios tradicionales. Mientras que en películas pasadas se usaban animación por computadora, en esta trató de ser lo más artesanal posible, lo que en consecuencia encareció el proyecto. No obstante, la película rindió sus frutos, pues de tener un presupuesto de 34 millones de dólares, esta logró recaudar poco más de 200 millones de dólares a nivel mundial. La historia que demuestra la amistad de un niño con un peculiar ser marino no deja de enternecer a niños y adultos, siendo así una excelente recomendación para ver en familia. ¡Gracias! Número 2. Stand by me Doraemon. Anteriormente he mencionado que lograr sobresalir en la animación es complicado, y aún más si ésta busca explorar nuevos estilos de los cuales traten de romper con el esquema tradicional del como... Muchachos, Soglo se está retando a ver si el chat no es pobre una sola vez. ¡Ciérrenle el orto a este puto que se cree mejor que ustedes! ¡Puto de mierda, Sog! Los trata de menos, los humilla, los quiere cojar. ¡Qué asco te tengo, Sog! Y tenía razón. No se da vida a una imagen. Muchos animadores pueden estar de acuerdo que no siempre las películas que utilizan tecnología 3D son fructíferas, pues no solo nos encontramos con una técnica que no está completamente pulida, sino que, además, la mayoría del público está acostumbrado al estilo tradicional. Afortunadamente, Stand by me Doraemon no solo nadó contra esa corriente, sino que, además, salió triunfadora, pues tomando el éxito que antecede a una de las series anime más populares y amadas, lograron ejecutar un largometraje exitoso. Los mismos productores mencionaron que ellos buscaban hacer una película que fuera distinta a sus antecesoras, pero que fuera igual de especial que la historia original. Con esa idea en mente, al equipo de animadores les tomó 18 meses diseñar a los personajes, para que posteriormente se les diera vida utilizando animación CGI. Obviamente, al utilizar dicha tecnología, provocó que se encareciera el proyecto, llegando a los 35 millones de dólares. Lo cierto es que, a pesar de algunas demoras durante el proceso, logró colocarse como la tercera película más vista durante el 2015 en Japón, además de lograr romper récord en países como Hong Kong y China, logrando una recaudación de 84 millones de dólares. La película fue tan bien recibida que lo... No, tampoco es... Tampoco es que digamos, uy... Tampoco... Tampoco fue una locura. Tampoco fue una locura, vamos a decir la verdad. ...lobró hacerse de varios reconocimientos y premios. Como dato curioso, la película ayudó a aliviar las tensiones diplomáticas entre China y Japón que en ese entonces acrecentaban. La película no solo ayudó a quitar el miedo de algunas productoras por apostar por estos proyectos, sino que además logró su objetivo, volver a recordar y vivir las aventuras de Nobita y Doraemon, y a la vez encestar un golpe en la nostalgia. ¿Alguna vez alguna editorial licenciará todo Doraemon con sus 300 millones de capítulos? Estaría bueno. Ah, el cuento de la princesa Kaguya. 1. Kaguya Hime no Monogatari Quizá para muchos no les sorprenda, y quizá para otros sí. El hecho es que las maravillas que ha hecho el estudio Ghibli de la mano de Hayao Miyazaki son irrefutables. Sin embargo, en esta ocasión, y coronándose en primer lugar, llega uno de los largometrajes más bellos que la productora haya creado, y vino de nada más y nada menos que del brazo izquierdo del estudio. Sí, 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 sí. No tienes que hablar con Blinks, no lees bolas. Kaguya Hime no Monogatari ha sido aclamado por joyas animadas como La tumba de las luciérnagas y Recuerdos del ayer. En esta ocasión, llega con un filme con el cual logra superar su propio estilo, trayendo ante nosotros un cuento de narrativa profunda, de exquisita belleza visual y destinada a ser recordada como una de las mejores películas de la animación japonesa. Isao Takahata ya había pensado en esta historia inspirada de un viejo cuento llamado El Cortador de Bambú, y tras barajarse por mucho la idea y darse cuenta del potencial de la historia, decidió preparar una adaptación que pronto presentó a Toei Animation, productora donde antes laboraba. No obstante, esta idea fue rechazada por ellos y olvidada más tarde. Tiempo después, ya estando en Estudio Ghibli y tras algunas complicaciones, se le dio luz verde para traer ante nosotros su magnífica obra. Fue así que, tras duras negociaciones, logró una financiación de 5 millones de yenes con 1.200 millones de yenes, el equivalente a poco más de 53 millones de dólares. Para asegurarse de que la audiencia se conectara emocionalmente con la película, para Takahata era importante que los espectadores pudieran imaginar o recordar la realidad en lo profundo de los dibujos. Fue así que, tras varios años de trabajo, se estrenó por fin Los Cuentos de la Princesa Kaguya. A pesar de las pocas ganancias de Takahata que obtuvo, que no fue más de 27 millones de dólares. ¿Es que miras que perder 30 millones? Es que... La cosa es así. La peli es hermosa. La peli es hermosa. Pero... Esto es un negocio. Y como negocio... Es darte un tiro en el pie, jugar a algo tan arriesgado. Yo creo que Los Cuentos de la Princesa Kaguya hubiera funcionado más sin este estilo de animación. Creo que la elección del estilo de animación no fue la más adecuada. Esta consiguió ser homenajeada y alabada en varias partes del mundo, dando a conocer que el hecho de no ser tan comercial... ¿Cuántos bits faltan? No, falta mucho. Faltan 19.200 bits. Es mucho. ...significa que carezca de calidez. El chat se puso pobre de golpe. Básicamente, Takahata logró hacer de esta película una obra de arte. La cual se queda como la película más cara del anime hasta ahora. Pero que ha valido cada centavo. Una recomendación que todos deben de ver al menos una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!